Muchas gracias por la invitación y gracias por la nominación. Yo soy Abel Albino, médico hace ya casi 50 años. Me recibí de médico en la Universidad de Tucumán, de pediatra en la Universidad de Chile y me doctoré luego en Medicina en la Universidad de Cuyo. Bueno, trabajamos hace 27 años con INA Argentina y el objetivo es quebrar la desnutrición infantil en la Argentina comenzando por Mendoza y luego extendernos al resto de América Latina y el mundo. ¿Por qué lo hacemos? Porque existe el problema. ¿Cómo lo hacemos? Con centros de prevención y centros de tratamiento. El modelo de centro de tratamiento es el modelo de Chile y el modelo de centro de prevención es un modelo nuestro de abordaje integral de problemática social que da origen a la extrema pobreza. ¿Y qué queremos? Una Argentina mejor, un país mejor, una comunidad latinoamericana mejor, igualar hacia arriba, no hacia abajo. Que cada niño pueda desplegar su potencial genético para que pueda tener el día de mañana igualdad de oportunidades. ¿Y cuál es la idea de Máxima? Que cierre algún día con INN y que sean bibliotecas. Muchísimas gracias. Gracias por este maravilloso award. Gracias, Brunel. Gracias. Eso significa mucho para nosotros. Muchas gracias.